Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esta es la segunda parte de lo que quedó de las revistas y va aquí en esta hoja de King of Fighters 94, aquí hay otra hoja más con algunas ilustraciones y fotos del juego este es el Castlevania Double Pack, supuestamente salió un paquete que traía los dos juegos de Castlevania que es Area of Sorrow y Harmony of Disenance, ya los mencionan yo nunca hice paquete, llegué a tener Harmony of Disenance, pero soy un burro y me deshice de él después Super Mario Bros, aquí en, no alcanzo a ver que revista es, es Atomix, los 20 años de que apareció Super Mario Bros todo un reportaje entero con imágenes de las distintas versiones y algunas curiosidades y secretos Red Ninja, un juego que no conozco, una chica guapa este habla de Devil May Cry es un cómic que se hizo de Devil May Cry me gustaron varias de las ilustraciones y bueno, aquí vemos un poquito de fanservice ahí hay de todo color está Dante y la chica que se me olvidó ahorita el nombre Dark Watch un juego que la verdad he querido probar pero es difícil de conseguir por ahí las ilustraciones un uso de Resident Evil Brake que me gustó la sombra del coloso aquí vienen juegos como Golgo 13 que afortunadamente tengo The Mafia Conspiracy son juegos que fueron muy innovadores o muy entretenidos pero que pasaron desapercibidos aquí vemos a Mario haciéndole al chablo de Colossus aquí vemos varios títulos de este tipo de juegos River City Ransom Axeley Tecmo Exception Katamari Damacy No One's Life Forever This is Gaea No sé si lo dije bien Hour of Darkness Res Streets of Rage Ico que si lo tengo, gracias a Dios El Ocean of Kaya Arc Racer Parcet Evil Clonoa Tort of Antomile Solar Fox del Atari 2600 aquí hablan del código Konami lo que son el famoso truco de Konami que en algunos juegos este de muchas consolas tiene efectos tiene ventajas o pues referencias burlas no sé las heroínas de los videojuegos esto lo hizo déjenme ver ya no sé qué revista creo que fue EGM en español las 50 heroínas aquí vemos a Alice vemos a Ayane Azuka no perdón Sakura Athena las chicas de este Girl School Sofitia las chicas de Battle Slow Sarah Bryan Kitana Sarah Bryan es de aquí dice es de Virtual Fighter Kami Adawan Regina Rinoa la princesa Princess Peach Ayabrea las chicas de Chrono Trigger Blue Mary Konoku Shytomi Kate Archer en fin muchas muchas de ellas aquí tratando de explicar un poco la historia de lo que es Metal Gear Solid la verdad es que ahí mismo lo dice ficción maniática dice para videojuegos espaciales y demás aventuras de Yusanne no esto era descifrando historias tontas muy bien se usa las heroines voy a echarle un ojo así rápidamente Alexandra Taki The Armstrong Hero Jade que tengo el juego de ella Rain Cameo el juego de Jade es Beyond Good and Evil muy bueno Williams Kazumi y vamos a dar los últimos 10 Claire Redfield Rains Morrigan muy guapa Jonah Michelle Anui John Dark Tiffel Lockhart Aramuz San Aramuz como le dije Samus Aran perdón Jill Valentine el número 2 Chun Li y el número 1 Lara Croft aquí hay un reportejito de Gran Turismo muy buen juego también de Segundías aquí hay una pequeña primeras imágenes de lo que era Perfect Art que se alicinaba otro poquito de Metal Gear Solid aquí vemos un reportajito de lo que era Playstation ahí está el Net Jaruz que hablé en otro video de él que si no se alcanza a ver y juegos clásicos allá abajo los 25 años de Capcom esta revista era en la cual un con se llamaba traía imágenes muy buenas y datos por eso la compré los juegos y los juegos y las recopilaciones más importantes de Capcom esto era un venía de una revista de anime es un cómic bastante entretenido este también que era de una revista española está muy bueno quería leerlo pero ya ya me pasé mucho aquí con la reseña y por último pues esta revista en inglés donde vienen muchos muchos este juegos toda una lista de juegos para el Playstation 2 y aquí vemos por ejemplo Red Faction que tiene una calificación perfecta y así varios varios de ellos y aquí unos póster que bueno después quisiera mostrar pero ahorita ya se me hace excesivo pues básicamente de esto lo que quiero mostrarles me hubiera gustado explicarles más y leerles alguna cosa pero pues no no se pudo esto está muy bueno el cómic bueno por momento es todo vamos a acabar este video en unos segunditos muy buen arte lo mandó una aficionada de la revista hasta luego y hasta el próximo video